Hablando de niños no deseados, no hay niño menos deseado que el niño de la rosca de reyes, porque si de pura casualidad te lo sacas, debes los tamales el día 2 de febrero, o sea, hoy espero que ya hayas mandado a hacer tu buena orden de tamalitos por todos los monos que te sacaste en la rosca, o en las roscas que te hayas comido, en la de la familia, en la del vecindario, en la del trabajo, en la de la escuela, no sé a cuántos les debas los tamales, pero este es el niño que casi nadie se quiere sacar, pero fíjate, este niño, este monito que sale en la rosca, ese representa al niño que todos deberíamos querernos sacar. Y es que la fiesta de hoy, de la presentación del Señor, junto con esta tradición de pagar los tamales por el niño que te salió en la rosca, me recuerda una historia que a mí en lo personal me tocó demasiado, la historia de un hombre rico y su hijo, que vivían solos en su gran mansión, ambos eran amantes del arte, muy conocedores de la buena pintura, y ellos tenían una vasta galería, codiciada por los mejores coleccionistas y conocedores de arte, y se pasaban largas horas contemplando sus cuadros valiosísimos, y padre e hijo eran muy unidos. Bueno, total que, en una ocasión, el país en el que vivían entra en guerra, y cae el decreto presidencial de que todos los jóvenes, todos sin excepción, debían reclutarse en el ejército para salir y defender a su país. Así que, aunque el muchacho era riquillo, no le quedó de otra, y con la bendición de su padre, tuvo que partir a la guerra. Pasaron angustiosos días, semanas, meses, y el papá esperando alguna noticia del frente de batalla, y sí, llegó la noticia. Un buen día, un muchacho con traje militar, llegó a tocar a la puerta, y le dice, ¿era su hijo este muchacho con estas características? Sí, 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 ¿qué noticia me tiene de él? Ah, mire, lamento decirle, pero, su hijo murió en el campo de batalla, y yo vengo a decírselo porque, estando ahí en medio del calor del combate, yo había caído herido por una bala, y su hijo con valentía salió de la trinchera para auxiliarme, y, así como todo un hombre me cargó en sus hombros, me llevó a un lugar seguro, y justo en ese momento, cayó fulminado por una ráfaga de balas. Pero él era mi amigo, era un hombre de ley, y además sabía que, tanto él como usted, su padre, eran aficionados de la pintura, así que, quiero traerle como agradecimiento este obsequio. Y le dio un paquete, el papá, sin contener el llanto, abrió el paquete, y vio que se tratara de, de un retrato, un retrato pintado por el mismo soldado, que, claro, no era ninguna gran obra de arte, pero el gesto de que ese soldado haya pintado, él mismo, a ese hijo, que había sido su salvador, le interneció tanto al papá, luego, luego le quiso pagar, el soldado no aceptó, que pagado estaba ahí de sobra, le agradeció, se retiró, y aquel papá desconsolado por la pérdida de su hijo, se quedó largas horas mirando ese cuadro, de modo que, aunque no era un cuadro de un pintor reconocido, se convirtió en su cuadro favorito, que lo puso en el lugar más importante de su galería. Al poco tiempo, también fallece aquel señor. Entonces, son convocados los grandes coleccionistas de arte del mundo, para hacer la gran subasta, de las obras, que dejó, este gran coleccionista. Así que ya estaban todos, en la sala, donde se iba a llevar la subasta, estaba el presidente de la subasta, ya en el presidium, diciendo, muy bien, damas y caballeros, vamos a comenzar con esta esperada subasta, donde vamos a sacar cuadros de inmenso valor. Así que, por favor, vamos primero a subastar este cuadro. Este cuadro era llamado El Hijo. Era el cuadro preferido de nuestro fallecido amigo. Es el retrato de su hijo, que un soldado pintó, etc. Ya le contó toda la historia. Bien, ¿quién ofrece algo por este cuadro? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Pero como ahí había puros conocedores de arte, vieron que ese cuadro no tenía ningún valor artístico, y nadie, nadie, nadie. Nadie va a querer el cuadro del hijo. Hasta que alguien ya, reclamando, dijo, ese cuadro no nos interesa. Nosotros venimos por las grandes obras de arte, por los Goya, los Rembrandt, los Picasso. Esos son los cuadros por los que venimos. Así que pase ese, déjelo al final. No, no, lo siento caballeros, no puedo continuar hasta que este cuadro sea subastado. Por favor, ¿quién dice yo? ¿Quién se lleva el cuadro del hijo? ¿Quién quiere al hijo? Y silencio tenso en la sala. Nadie quería llevarse ese cuadro. Querían guardar su dinero para los buenos cuadros. De modo que nadie lo quería. Por favor, no podemos continuar la subasta si no se vende este cuadro. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere al hijo? Nadie, nadie, pues ya, los invitados comenzaban a murmurar, a moverse en sus lugares, a ver el reloj, a decir, ¡ay, por favor! Estamos perdiendo tiempo, saque ese cuadro, no nos interesa. Pero terco el subastador de que no continuaba mientras no vendiera ese cuadro. Total, al fondo, se oye la voz de un anciano, el jardinero de la familia. Yo, si quiere yo lo compro, yo compro el cuadro de mi amo. Ah, muy bien el señor, ¿cuánto da por el cuadro? Pues nomás traigo 100 pesos. A ver, 100 pesos a la una, 100 a las dos, 100 a las tres, vendido al caballero de atrás por 100 pesos. Ay, todo ya, por fin, por fin se vendió ese mugre cuadro. Ahora sí, saque los premios, saque los cuadros buenos, que por esos venimos. Pero para sorpresa de todos, el subastador dice, damas y caballeros, lamento decirles que la subasta ha llegado a su fin. ¿Qué? ¿Cómo que? Pero si todavía no saca los cuadros buenos. Bueno, es que esto se les podía revelar hasta este momento, pero el fallecido dejó en su testamento estipulado que quien se llevara el cuadro del hijo, ese se quedaba con toda la colección y además con todas las propiedades, cuentas y toda la fortuna que dejó. Por lo tanto, aquel que se lleva al hijo se lleva todo. Dime si no quisieras sacarte este hijo, este niño en la rosca. Si no quisieras mejor encontrarlo en tu corazón y darte cuenta de que quien lo tiene a él lo tiene todo. No dudes en elegirlo porque es gratis, porque él es el que viene a darte a ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. No lo olvides y haz hoy la mejor elección que podrás hacer en tu vida. elige a Jesucristo, el hijo de Dios que dio su vida por nosotros y que aquel que lo recibe le permite ser el heredero de la eternidad que su padre le otorgó. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.